Este video será dividido en dos partes. Una primera, que consiste en contenidos audiovisuales dirigidos a la televisión. Para ello, solo se tomará en cuenta en formatos de novela, sitcom o series. Para la segunda parte, se analizará la cultura cinematográfica del Perú. Todo el análisis de estos videos es basado en un punto subjetivo del estilo audiovisual y narrativo de los contenidos. Para comenzar, comentaré que no se analizarán contenidos que tengan más de 20 años de antigüedad. Sin embargo, sí se les podrá tomar como referencia en algunos ejemplos. Este video no trata de hacer un top de las mejores series peruanas, de esos ya hay muchos por internet. Sino que se rescatarán las joyas que existen en nuestro panorama. Hay que destacar que la gran mayoría de series en el Perú se basan en la misma premisa. Una temática de barrio, con ánimos de tener un tono humorístico. Con un villano sin más motivaciones que la envidia y etc. Y para englobar a muchas de estas series o novelas, tenemos que hablar de Del Barrio Producciones. La cual es la meca en presentar formatos de lucha de clases, con más pistolas que una película de acción. Y con el juego de miradas más repetitivo que existe en una serie. Y ni hablar de la cantidad de estereotipos que existen en estos contenidos. Quizás, solo quizás, esos estereotipos pasarían por alto si existiesen una evolución real de los personajes. Pero lamentablemente no la hay. Ahora, hay que ser justos. Ese formato funciona porque llena los números que las casas televisoras quieren. Así que no es sorpresa que otras productoras terminen imitando dicha idea. Todo eso ha creado una reacción en cadena que degrada cada vez más la calidad de nuestro producto televisivo. Pero como comenté en un inicio, vamos a sacar las pequeñas proezas. O por lo menos, los intentos de salir de ese molde. Vamos a empezar con tres series que comparten mucho entre sí. Mil oficios. De vuelta al barrio. ¿Y los Vilches? Plantean ideas muy parecidas. Los nostálgicos dirán que Mil oficios es mejor. Y sí, están en lo cierto. Quizás compartan una misma idea, inclusive personajes y o actores. Pero la construcción de estos es mucho mejor en Mil oficios. A nivel visual, también se ve un esfuerzo en algunas ocasiones por querer cambiar algo. Sin embargo, en producciones más actuales como los Vilches, no se muestra interés alguno por querer mejorar en ello. Vamos a ser críticos. Ninguno de ellos es la mejor serie del país. Pero logran diferenciarse del resto. Además, en el panorama actual, la plantilla no es tan grande. Y historias como los Vilches o de vuelta al barrio, que también me parece una muy buena propuesta, logran destacar. Ahora, vamos a tocar una de las series que para mí representa una de las mejores cosas hechas en los últimos 20 años. Estoy hablando de Misterio, porque a diferencia de otros productos, esta serie mostraba toques propios del neorrealismo. Para empezar a hablar de Misterio, tenemos que mencionar una vez más la importancia del manejo de personajes. Y Misterio habría creado una serie con personajes entrañables. ¿Por qué este chivo lo toma gaseoso y no cerveza como todos causan, ah? Ah, que te mocoso recontra, sano, pero. ¿Cómo será el zanahoria que ataró por el cielo o conejo la firme? No, recuerdo, cunera. Con una premisa que lo diferenciaba del resto. Aquí el eje de la historia no era un amorío, sino era una pasión por universitarios de deportes. A nivel visual, Misterio estaba basado en una cámara en mano, que te acercaba a los personajes. Si bien es cierto, no destaca por nada más fuera de ello, pero hasta en la simpleza puedes encontrar ganas de querer cambiar. Seamos honestos, la última vez que vi una cámara en mano fue en alto al crimen. Muchos señalan que un fallo de Misterio es su extensión, sin embargo yo creo lo contrario. A ver, es verdad que si Misterio hubiera sido más corto, tendría un mejor desarrollo, pero no le puedo quitar el mérito de hacer una serie tan extensa y que no perdió calidad. Actualmente son cosas que ya no se ven, y aún más preocupante, ¿cuándo fue la última vez que la vimos? Estoy metido, pero si tienes razón, pero yo trato de coñirla la huevada, pero se me escapa de las manos, pero no puedo. Te gano. Chévere, pero te gano la huevada, te gano. Acabo con la huevada, es ansiedad, pero es ansiedad insoportable, no me puedo controlar. Creo que ya nos conformamos con ver series o novelas hechas para tías, y no una pieza audiovisual de calidad, así que dudo mucho que ese panorama cambie. Pero aún tengo esperanzas que llegue alguien y rompa el molde. De cualquier modo tengo un consuelo en lo digital, en plataformas como Movistar Play, donde sin ser las mejores, puedes encontrar pizzas interesantes. Pero eso lo dejaremos para otro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.